Las noches de la Argentina están cambiando, para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas, historias de terror reales, contadas en primera persona, bienvenidos a este viaje de ida, esto es Noche Paranormal. Paranormal, normal, normal... Paranormal, normal, normal... Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. 10 de la noche, 25 minutos. Completamente en vivo. Ahora empieza lo bueno. Esto es Trasnoche Paranormal. Yo me llamo Héctor Rossi. Este es el ritual. Hoy usamos numeral me pasan cosas paranormales. En Twitter, numeral me pasan cosas paranormales. Este programa te lo dedico a vos, simplemente Javibi. Numeral me pasan cosas paranormales. Ya podés reportarte en Twitter. Hola Héctor, te estoy escuchando desde dónde. En qué ciudad, en qué pueblo, en qué localidad. Como Lady Huesos, que está por ahí pidiendo una juntada en el planetario. Por mi cumpleaños. Como Lolita, que está ahí bancando, como siempre el programa. Como Eliana, como Agus Pirra, como Ariel Gauna. Como Gisela Jiménez. Como Mavi. Como Kyle Mari. Como Fabián. Numeral me pasan cosas paranormales. Jujú, y presente Alejandro también. Guilde, y vos, ¿dónde estás? Reportate Héctor, te estoy escuchando por Radio Concepto. 95.5 en el dial. Por Cadena Euphoria en Chivilcoy. La Plata está presente. Dani en Quilmes. A todos, bienvenidos. A todas, como Juli Haas, las puertas abiertas. Esperando como Pirunisa. Esta semana cumplo años. Como ya hace tantos años lo pasamos juntos, ¿eh? Yo no sé si voy a ser juntada en el planetario por el coronavirus. Pero capaz que sí. Estén atentos. Más cerca del viernes les diré. Cumplo años este viernes. 12 de febrero. Soy de Acuario. Cumplo 42 años. Yo sé que no los parezco porque estoy en mi mejor momento en todo sentido. Me pueden regalar lo que quieran. El mejor regalo que me pueden hacer, lo digo en serio, es suscribirse a Bebana Radio. Fuera de broma lo digo, ¿eh? Este año quedé solo. Se fue May. Ahora quedó todo en mis espaldas. Bebana Radio ahora es mi radio. Y Terasnoche Paranormal ahora es nuestro programa. Por eso digo, ¿me quieren ayudar a seguir haciendo el programa? ¿Me quieren regalar algo para mi cumple? Suscríbanse a Bebana. Solo 150 pesos por mes. Ese es el mejor regalo que me pueden hacer. De verdad lo digo. Te podés suscribir con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, en efectivo, en un rapi pago, en un pago fácil. Te podés suscribir desde otro país con PayPal, Western Union o Moregiros. Suscribite a Bebana Radio. Ayúdame. Te podés suscribir entrando ahora a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. O ahora mismo me podés mandar un WhatsApp. Héctor, quiero regalarte la suscripción a Bebana. Héctor, te quiero hacer mi regalo. Me quiero suscribir. Mándame ahora al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Héctor, quiero hacerte tu regalo de cumple. Me quiero suscribir. 11-27-84-107-3. Recuerden que en marzo vamos a sortear un smartphone Xiaomi y puede ser tuyo. ¿Querés comprar tu rifa bebanera? Mándame un WhatsApp. Héctor, quiero la rifa bebanera al 11-27-84-107-3. Voy a dar al aire y ya empezamos el programa porque me están pidiendo. Héctor, ¿tenés Mercado Pago? Sí, Bebana Radio tiene Mercado Pago. Les voy a dar al aire mi alias de Mercado Pago a ver si alguien quiere regalarnos una suscripción. O lo que puedan, un aporte bebanero. Tu aporte bebanero para que siga la radio. Mi alias, anótenlo. Mi alias. Vamos, Mati, amigo remisero. Mi alias de CBU es, escuchen, anótenlo. Bebana.cursos.hector Bebana.cursos.hector Si quieren hacer una donación bebanera, el mejor regalo que me pueden hacer. Lo voy a escribir acá en Instagram. Mi alias de Mercado Pago para tu donación bebanera es bebana.cursos.hector Lo acabo de publicar, lo voy a dejar fijado. Si estás en Instagram, en arrobahectorlocutorok, mi alias de Mercado Pago para hacerme un regalo bebanero es bebana.cursos.hector Bebana.cursos.hector Lo voy a copiar en Twitter. Si quieren, si quieren hacerme un regalo por mi cumple, el mejor es un aporte bebanero para poder seguir, poder seguir con la trasnoche. Mi alias de Mercado Pago es, se los dejo en Twitter también, bebana.cursos.hector Gracias a todos por ayudarme, de todo corazón Hoy hay Historia Central Estreno y se titula Nieblas del Infierno En un minuto voy a compartir con vos un adelanto Pero además, hay mucho más En este programa En un ratito María José Roballo en vivo desde Ecuador Y en este programa La pequeña paranormal Azul Birenbaum Azul Hola Héctor, hola a todos, hola a todas Muy buen lunes, muy buen comienzo de semana Hoy les traigo El tiempo fantasma Claro, escuchando ese título Uno podría pensar que les voy a hablar de alguna serie de viajes en el tiempo De una ruptura espacio-temporal O quizá de una nueva película de ciencia ficción Bueno, no El tiempo fantasma Es una teoría alemana que sostiene que la alta edad media O sea, desde la caída del Imperio Romano en el 476 hasta el año 1000 Nunca existió Y a nuestro calendario actual Habría que restarle nada más y nada menos que 300 años ¿Cómo? En otras palabras, estamos viviendo en el siglo XVIII Según esta escuela historiográfica Hay un fallo en nuestro calendario Lo que significa que entre estos años no pasó absolutamente nada Mejor dicho, esos años se añadieron Al hacer el tránsito del calendario juliano al calendario gregoriano Afirman que en realidad hay dos periodos fantasma Uno en el año 583 al 661 Y otro entre el 750 y el 968 El doctor Hans Ulrich Nimitz en su paper Existió realmente la alta edad media Plantea que la desaparición de estos 300 años del calendario Pudo ser un error Una mala interpretación de los documentos disponibles O una conspiración El tiempo fantasma De eso les voy a hablar hoy Hoy, quédense un ratito y les cuento de qué se trata Si me quieren encontrar en las redes sociales Lo hacen escribiendo Arroba Azul Viren en Instagram y en Twitter Bienvenida Azul Estoy muy contento que te hayas sumado a la trasnoche paranormal Y te felicito por tu desempeño Azul, gracias por sumarte La pueden seguir Arroba Azul Viren Arroba Azul Viren con B larga Y N al final Arroba Azul Viren Señoras y señores, el maestro Antonio Laceras en vivo Antonio, querido, estás allí Queridos amigos Vamos Nueva semana de febrero se inicia Y entonces, qué mejor que dedicar los minutos de mi intervención de hoy En trasnoche paranormal A responder las preguntas, los comentarios, las dudas que ustedes me hacen Hoy, dentro de un rato, abrimos el consultorio del doctor Laceras Excelente Y para que los que todavía no lo han hecho puedan hacerlo Les paso ya mis redes sociales Porque me quieren hacer llegar más preguntas, dudas, lo que necesiten En Twitter me encuentran Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio En Instagram, figuro como A Las Heras 1 A Las Heras con el número 1 al final Mi página en Facebook, Antonio Laceras Y mi página web, donde además van a encontrar otros datos sobre todas las actividades que estamos haciendo www.antoniolacera.com www.antoniolacera.com Vuelvo en un minuto con vos, Antonio 10 de la noche, 36 minutos 11 27 84 107 3 ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches ¿Cómo estás, Héctor? Acá te habla Ariel Hola ¿Cómo andás? Bienvenido, Ariel querido ¿Cómo estás? Gracias, bien Quiero contarte tres cositas que me pasaron este fin de semana Y que me terminó de pasar hoy Apenas entrar al trabajo a las 5 y media de la tarde Contame Mirá, el sábado tipo a las 3 de la mañana Mi compañero, yo me contacto con él a las 12 de la noche Le digo, ¿Cómo está la guardia? ¿Cómo está todo bien? Me dice, ¿Está todo bien? Listo Con cualquier cosa me llamas Que tenga buena guardia Entonces ahora ya corto comunicación con mi compañero Y no hablo con él directamente Tipo a las 3 de la mañana Me suena el teléfono Entonces yo me levanto Miro el teléfono Vio la luz del teléfono Y veo como que Tenía dos llamadas perdidas a mi compañero Y bueno, algo pasó Cuando me llame esta hora, algo pasó Levanto el teléfono, lo llamo No, miro el WhatsApp Lo llamo Y le digo, ¿Qué pasó? Lo sé Dice, no, no sé qué pasó Te pasó Vos me llamaste No, no, yo te llamaste durmiendo el día No, disculpame Dice, me llamaste Y se escuchaba interferencia Digo, no, no, yo no te llamé Le digo Hablando un segundo que me pico Mientras estoy hablando con él Para irse a mi WhatsApp Tiene llamadas Dos llamadas perdidas mías Que le hice por WhatsApp O sea, que yo cuando tengo que llamarlo Llamo a él directamente con mi teléfono No mando el WhatsApp No lo utilizo el WhatsApp O sea, como te llamabas acá Te llamabas con la línea Teléfono de línea, claro Exactamente De celda No, no Me digo, ¿Qué pasó? No, no pasa nada Dice, me pareció Me preocupó que vos Me llamaste y se escuchaba Como una interferencia ¿Qué te escuchaste? Como una interferencia Que alguien quería hablar Pero que no eras vos Que alguien quería hablar Como se escuchaba Algo que quería hablar Yo no estoy dormido Bueno, pasó eso Corto con él Ya está Hoy a la mañana Estaba mirando Al Canal América Sí El programa Yo te mandé un bidete Mandé las fotos En el WhatsApp Uy, sí No fuiste el único Que me lo contó En el programa de Cava Pero contalo al aire Exactamente Hubo una interferencia Estaban hablando justamente Que el hijo de un muchacho Que se están hablando con Cava Que papá es espiritista Estaba hablando Estaba hablando de Jujuy Algo que le pasó Estaba haciendo algo Por alguien llamando Perdóname Estaban hablando De fallecidos De espíritus Claro Fallecidos espíritus De este muchacho Que no me acuerdo el nombre Que estaban ahí con ellos Sí El papá era espiritista Y estaba hablando De otra chica Que es la hija De Daniel Mendoza Que se suicidó Exactamente Estaban hablando Lo más bien Y se cortó la señal Se puso en azul Y se llevó a sacar una foto Y no llegué Se restableció Y una Franza Como negra De punta a punta En el televisor Yo saqué foto Y lo vas a ver al costado Lo vas a ver al costado Después apareció Estaba hablando De que se cortó Directamente la luz Se cortó Se crecieron Todo el sistema Y que quedaron Todo el lado Que no se ve Qué pasó Dios Bueno Voy a chequearlo Pero justo con casualidad Se hablaban de ese tema Lo voy a chequear Con mis amigos de América Con los técnicos A ver si mañana Puede salir alguno al aire Y contarnos Cómo fue Detrás de escena De este suceso Exactamente Porque fue sorprendente Imagínate Todo el mundo Estaba mirando ¿Qué pasa después? A las 5 de la tarde Llego a mi laburo Cuando llego Héctor Me pasaron 4 veces De lo que te voy a contar ahora Se me aparecieron 4 veces en mi vida Picaflor Sí Se me pasó al lado del auto Y al lado del camión De mi trabajo Se me puso al lado El picaflor volando Al lado de mi cara Esto Y me pasó ya Alta la cuarta vez El fallecimiento De mi sobrino Cuando se mató El fallecimiento De mi escuñado Que se suició La muerte de mi padre Después Y la muerte de mi madre Dios Cada vez que veo Un picaflor así Dice que bendició No sé qué Yo tiemblo ¿Me entiendes? Y hoy tengo a mi Mi escuñada Que es como si fuera Mi hermana Está con COVID Y está internada Y está grave Digo Es una señal Ojalá que Ojalá que no sea Una señal negativa Ariel Te mando un abrazo grande Gracias por contarnos Las historias Un saludo a Roberto Gracias Y sos el único rey De la noche De la temperatura normal Sin duda Un saludo A Miriam Que es la jefa De la banda Y un saludo A todos los ganeros Que me etiquetan Y siempre dan Con cariño Y mi amor Gracias Un beso grande Chau chau Ariel en vivo Así abrimos Numeral Me pasan cosas Paranormales Por Instagram Hay alguien enlazado En vivo Hola ¿Quién habla? Hola Por Instagram ¿Estás ahí? Hola Hola ¿Cómo te llamas? ¿Me escuchás? Bueno Estaba Rita conectada Si querés sumarte A contarme tu historia Por Instagram Sumate al vivo Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Te sumás Al vivo De Instagram Estoy completamente En vivo 10 de la noche 41 minutos En Twitter Numeral Me pasan Cosas Paranormales Cris Estás en Instagram Cris Estás ahí Cris ¿Me escuchás? Bueno Hay mucha gente Que no sabe Usar el Instagram Live Hoy hay Historia Central Estreno Suban El volumen Esta es La historia Real de Nieblas Del infierno En primera persona Me llamo Matías Soy de Palermo Trabajo de contador En una empresa Petrolera Extranjera Aunque mi pasión Es escalar montañas Escalé La Concagua A los 15 años Y subí a más de una montaña A la que pocos Se animan Siempre amé El deporte Y escalar Es mi cable a tierra Para descargar Las tensiones Siempre fui un tipo Tranquilo Y odio Sentirme enojado Cuando estoy así Salgo a correr O me escapo Y trato de escalar Aunque sea una sierra No me importa Cuán grande o pequeña Sea la elevación Lo que quiero Es subir solo Descargarme Con el ejercicio Y el aire puro Y volver pacífico Tranquilo Como debemos ser todos En abril de 2018 Nos fuimos de vacaciones Con mi novia de entonces Micaela A una cabaña En medio de la nada En un pueblo cerca de Bariloche Llamado Colonia Suiza Venía estresado Porque estuvimos haciendo Malabares contables Para poder pagar Lo mínimo de impuestos Y maximizar Las ganancias De la empresa Estaba a punto De explotar Y no me tomaba Vacaciones Desde 2016 Yo iba a aprovechar Para algunos días Escalar el Cerro López De 2075 metros de altura Mientras ella Aprovecharía Para escribir Una obra de teatro Es actriz Y estaba encarando Una obra Para la que necesitaba Tranquilidad Y privacidad Nos quedaríamos Una semana juntos Yo me iría a escalar Mientras ella escribía Y luego nos volveríamos A juntar Fuimos en mi auto Salimos a las 12 y media Del mediodía Y llegamos 7 horas Y cuarto después A Santa Rosa Decidimos parar allí Porque no quería Hacer la ruta de noche Salimos otra vez A las 8 de la mañana Del día siguiente Y a las 9 de la noche Ya estábamos En Colonia Suiza Es un lugar agreste Y bastante deshabitado En esa época del año No deben vivir Más de 150 personas Y los turistas En temporada baja Generalmente son pocos Parecía incluso Que los mismos habitantes No querían Que estuviéramos ahí En esa época del año Nos esquivaban Esa noche Que llegamos al hotel Cenamos allí Curanto Que es riquísimo Se los recomiendo Los primeros días Las pasamos juntos Estábamos felices Al cuarto día Estábamos almorzando Junto al arroyo Goye Y una vieja del pueblo Nos dijo que era mejor Que no estuviéramos ahí Que es muy aburrido Y que mejor Fuéramos a Bariloche Pero al negarnos La vieja nos gritó Van a morir Cuando la niebla llegue Tiene que irse ya Y menos todavía Tienen que andar Por el arroyo Goye O el cerro López Eso es una sentencia De muerte Están avisados Micaela quedó Muy impresionada Pero yo no Eso desató Una discusión fuerte Soy tranquilo Y no discuto Escalo montañas Para estar solo Y tranquilo La cosa quedó tensa Y a las 4 de la madrugada Decidí ir a escalar El cerro López Para relajarme La ruta elegida No era la más directa Pero sí la más tranquila Eran 16 kilómetros Paranormales Numeral Me pasan cosas paranormales ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Estás ahí? En un minuto vuelvo 10 de la noche 46 minutos Recuerden Se viene mi cumple El mejor regalo Que pueden hacer Es suscribirse A Bebana Radio ¿Cómo te podés suscribir? www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O En el alias De Mercado Pago Bebana.cursos.héctor Bebana.cursos.héctor Por ahí estaban diciendo Hacer un festejo Para mi cumpleaños Me estaban invitando Todas las chicas bebaneras A un festejo Todas las chicas bebaneras Y yo Quiero decirles Que me gusta ese festejo Prepárenlo bien Y me dicen Cómo sería 11, 27, 80 Ahora que estoy En mi mejor momento 11, 27, 84 107, 3 11, 27, 84 107, 3 No estoy en pareja No tengo novia Ni nada Así que no hay nadie Que se puede ofender Perdón a los bebaneros Los dejo afuera Pero bueno Sabrán entender ¿No? 11, 27, 84 107, 3 Señoras y señores Ella está en Quito, Ecuador Ella es Arroba Josefa Roballo En Twitter Arroba Dama Oscuridad En Instagram Ella es María José Roballo En vivo Hola Majo Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Por qué no salís por Instagram Live? ¿Podés contarlo por favor? Sí chicos Les cuento que aquí Quito Dentro de todo lo bello que es Es un poco complicado el clima Porque al estar en la mitad Del centro de la tierra A veces viene el calor del norte O el frío del sur O viceversa Y el clima cambia todo el tiempo Entonces estoy un poco agripada Con los ojos hinchados Entonces por eso en verdad No quería salir Pero el miércoles Prometo estar en vivo Sea como sea Bien Esté como esté Perfecto Ponete las pilas ¿Subiste algún contenido A las redes sociales Majo? Sí Subí un contenido De un video Captado por una cámara De seguridad Este video Si quisiera que comenten Porque claramente Se ve que pasa Un hombre Bueno En teoría El video Dice que antes hubo un accidente Cerca de donde cruza Este hombre Esta especie de callo Fábrica No se ve muy bien Y ahí murieron varias personas Pero lo que la cámara de seguridad Capta Es que el momento En que una persona cruza Hay como otra especie De persona De medio persona De ser Que cruza Al mismo tiempo Que él y se desvanece Se ve muy clarito Y es una cámara Parece que de seguridad ciudadana Ni siquiera de lugar Entonces si sería bueno Que pongan sus opiniones A ver qué opinan De este caso Si les parece real O no Lo subiste a tus redes Sí Está ya en Dama Oscuridad Y del Instagram Bien Arroba Josefa Arroba Yo Arroba Dama Oscuridad Y con respecto a la historia Que vas a contar en vivo ¿Cómo se titula Y cómo llegó a vos? Esta es una historia De algo que se vivió En una morgue Pero es una historia real Chicos Esto sí les quiero contar Que es una historia real De una morgue Resulta que Hace muchos años Yo tenía Bueno era un amigo Una chica del barrio Que se fue a vivir a Canadá Y esta chica Decidió tomar como Como profesión Maquillaje para cadáveres Es como una rama De la tanatopraxia Pero se dedica más Y bien hacen todas las autopsias Eso también se dedica a maquillar Y a dejar listos los cuerpos Entonces esta es una historia Que ella contó Que ella nos pudo contar Que le pasó alguna vez Por eso les digo Que es una historia 100% real Y por eso es bastante Escalofriante Suban el volumen María José Roballo En vivo Te escuchamos Majo Muy bien Como les cuento Esta historia Inicia en una morgue Y mi amiga Que le vamos a poner De nombre Fernanda Cuenta que Para ese tiempo Tenía un asistente Que estaba empezando A hacer Todo este tema De la limpieza Y la preparación De los cadáveres Ella lo cuenta Con mucha naturalidad Tal vez a nosotros Nos parece algo Sorprendente Pero ella cuenta Con total naturalidad Como el trabajo Que hacemos nosotros Tú o cualquiera De los oyentes Que ella preparaba A diario Los muertos Pero entre todas Las cosas que preparaba Cuenta que Hay una parte Donde ya se van A embalsamar Por llamarlo De esa manera Donde los formalizan Y para eso Tienen que absorber Con unas máquinas Especiales Todos los fluidos Corporales Que es algo Bastante desagradable Como ella estaba Enseñándole A esta nueva chica La dejó sola Y se dio cuenta Al volver Que se había olvidado De aspirar La tráquea Y entonces Le dijo Como Muy seria Que si recuerda Haberse olvidado algo La chica dijo Que sí Que se había olvidado La tráquea Y procedieron a aspirarle Pero lo extraño Bueno Ella dice Que cuando absorben Estos líquidos A veces daría La impresión Que el cuerpo Grita Más cuando Se aspira La tráquea Pero le llamó La atención Este cadáver Que a propósito Era de un chico Muy joven De 18 años Que había fallecido De un paro cardíaco Dice que el momento En que le aspiraron La tráquea Oyó un sonido gutural Como si fuera Un grito Como un No sé Del más allá Que les dejó Un poco preocupadas Pero bueno Era parte de su trabajo Haciendo esto Y dejándolo listo Se fueron a dormir Tenían un cuarto Que estaba pegado Y para que puedan descansar Porque a veces Tenían que hacer turnos De nocturnos O a la mañana Su turno terminaba A las seis En el momento En que se fueron a dormir Dice que se quedó Totalmente cansada Y que a eso De las dos de la mañana Sintió una mano Que le despertaba Abrió los ojos Y era la compañera Que estaba Completamente pálida Completamente asustada Y le decía Que había escuchado algo Ella se puso Atenta La compañera Se sentó al lado Y verdaderamente Volvían a escuchar El sonido gutural Que había Que había hecho Este cadáver Como un grito Que les decía Pero un grito Muy Muy grave Y este grito Cada vez Sigue escuchando Más cerca Más cerca Y de pronto Se escucha Como las ruedas Del carrito de metal Donde ponen Los cadáveres Acercándose Acercándose Hasta la puerta Del cuarto Donde ellas estaban Y después Sin más Empiezan a golpear La puerta Muy fuertemente Mientras daban Este grito La puerta golpeaba Totalmente fuerte Y ellas No podían hacer Nada más Que estar abrazadas Cuenta que es el momento Más terrible Que ha tenido En su vida Hasta que la chica Se escuchó algo Perdóname Se escuchó algo recién En tu línea Yo no escucho nada Si se escuchó algo Bueno Hasta que dijiste Bueno Hasta que la chica En verdad Se pone a llorar Y le dice A lo mejor es por esto Y le muestra A mi amiga Fernanda Una especie De esclava De cadenita Que ella había tomado Del cadáver Solo había tomado Y se lo había guardado Para quedárselo Y cuando ella Vio la cadenita Le dijo No O sea La insultó Y le dijo Que no puede Coger nada De los cadáveres Y lo que hicieron Fue lanzar La cadenita Por debajo De la puerta Y de repente Se escuchó un ruido Y todo lo demás Se alejó Se dejaron De escuchar Los gritos Se dejó De escuchar Todo Se quedaron Ahí en el cuarto Esperando el amanecer Ellos se quedaron Dormidas Como a las 5 De la mañana Del susto Y la tensión Hasta que llegaron Los compañeros Y les relevaron Y las encontraron Ahí encerradas Porque se habían puesto Al picaporte Por dentro Les preguntaron Que había pasado Contaron lo sucedido Y bueno Todo pasó Pero mi amiga Se había quedado Con esa idea De que algo No estaba bien Entonces al día siguiente Ella decidió Asistir al funeral De este muchacho Para ver Qué era lo que había pasado O sea Como que tenía Una sensación extraña Y cuando fue Y cuando fue al funeral Y estaba ya el muchacho Preparado en la caja Decidió abrir la caja Y alzarle la ropa Y descubrió Que nuevamente Tenía uno de sus tobillos Puesta la cadenita Y esa cadenita Tenía una figurita Que decía De parte de tu padre Y tu madre Que te amaremos Toda la vida Dios Entonces Le pidió Perdón Al muerto Y dice Que esa es la peor experiencia Pero que aún así Sigue contenta De trabajar ahí María José Roballo En vivo Tremenda historia Y los perros No podían faltar No podían faltar No podían faltar Tremendo Tremendo Bueno Da miedo Escuchar esos alaridos Da miedo Sí Hace mucho Que no ladraban Te consta Pero cuando cuento Estas historias Que son reales Así como densas Es como que Sí sienten Otra energía Gracias Majo Te mando un beso grande Gracias Héctor Un beso Y nos estamos viendo De ley el miércoles Mejorate Te mandamos un beso Sí dale Gracias Chau chau Estamos en vivo Es una noche fuerte 10.55 Bienvenidos a la trasnoche paranormal Esto recién empieza Todos tenemos una historia sobrenatural para contar Noche paranormal El duplex con radio concepto El ritual radiofónico de todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu cielo es la radio Hola buenas noches Soy María Eva Yo también tengo algo para contar En paranormales Ya se ve Ya se ve Más o menos 30 años Falleció mi hermano Uno de mis hermanos Bueno Hacía Una semana Menos de una semana Me acuesto para dormir Estoy despierta Con los ojos abiertos Y lo veo que él está sentado Arriba de la cómoda Al lado de mi cama Me siento Lo miro Me mira Y le digo ¿Qué haces acá? Y me sigue mirando Sentadito Me siento Lo quiero tocar Y me sigue mirando Y yo lo voy a tocar Y no lo puedo tocar Pero sigue sentado ahí Y pasa un segundo Y bueno Me pongo a llorar Sigo llorando Pero en ningún momento Le tengo miedo Pasan dos o tres días Y uno de mis hijos Tenía 12 años Y se despierta Llorando Y a los gritos Y me dice Mami El tío Vicente Estaba parado ahí Estaba parado en la puerta Y me habló Y me dijo Quédate tranquilo Arielito Y estaba el tío ahí Estaba el tío ahí Y bueno Yo lo conformaba Le decía El tío te vino a ver Porque Para decirte Que él está bien Y que te quedes tranquilo Bueno En ningún momento Tuve miedo Nada Porque Yo creo mucho En esas cosas Porque después Del fallecimiento De mi papá Mi papá tenía La costumbre De despertarme Siempre a la mañana Me tocaba el brazo Y me decía Es hora de levantarte Hija Y por año Después de su fallecimiento Siempre Yo digo Me levanto a las 5 Tengo a alguien Que me toca los hombros Y yo sé que es mi papá Y sigo Sigo No hace falta Que ponga el reloj Yo digo Me levanto a las 8 A las 8 me despierto A las 4 A las 5 A las 6 Según lo que tenga para hacer Gracias Que tengan buenas noches Hola Héctor Mi nombre es Carlos Soy de San Justo Y te escucho Desde hace Mucho tiempo Desde que arrancaste En la otra radio Que estabas antes Perdí tu rastro Y pude después de vuelta Encontrarte en esta radio Te felicito por el programa Es excelente Y tengo una historia Para contar Me pasó Hace más o menos Aproximadamente 16 años Me había separado Hacia poco De la madre De mi hijo Y tenía una abuela Que era May Yo no lo sabía Después me enteré Cuando me empezaron A suceder Cosas muy extrañas Vino a vivir Conmigo Una hermana Con los nenes Los nenes Empezaron a enfermar Animales Plantas Que tenían en el domicilio Vivían en un departamento Se me empezó a enfermar Morían De repente morían No entendíamos El por qué Aparecían las sillas Las corridas Cuando acomodábamos Todo Mi sobrina En ese tiempo Tenía unos Si no me equivoco Cuatro años Cinco Decía que veía Una nena sentada Al lado mío Yo no la veía La vio Mi sobrina La vio Mi hermana Este Yo no la veía En ese momento Hasta que Un día Me despierto No sé por qué Era más aproximadamente Como las tres De la mañana Y ahí pude Ir al baño Me levanté Sin prender luces Para no despertar A nadie Ni molestar A nadie Fui al baño Salí del baño Cuando abrí la puerta De mi habitación Había una pared Pintada de blanco Era un pasillito Donde entraba Y ahí Iba a mi habitación Vi una Nena parada De la misma estatura Que mi sobrina Pensando que era mi sobrina Le hablé Le dije Andate para Para la cama Que estás haciendo Despierta Me acerco Hacia la nena Y la nena Con los ojos Tenía todos Los pelos en la cara No le podía ver Los ojos No le podía ver la cara Le veía entre los pelos En el rostro Los ojos Tenía unos ojos Como medio diabólicos Medio rojos Una tonalidad Mea fea Yo tenía La luz del baño Encendida Que eso reflejaba Todo Y alumbraba bastante Cuando me miró Desapareció No me asusté Si no Es como que me dio curiosidad No sé por qué Presentí que estaba Puesta en otro lado Me acerqué A otro lado Y la nena Apareció En la puerta De calle Me miraba No dejaba Que me acerque Bueno Me fui a acostar Cuando me quise acercar A la nena También desapareció Cuando me fui a acostar Me estaba quedando dormido Y giro los ojos Como entre dormido Y la veo parada Al lado mío Yo me había empezado A sentir mal Con el correr De los días Me sentía muy mal Empezaron a aparecer Enfermedades Todo Tengo una tía Que Ella tenía un amigo Que Era Trabajaba con todo eso Y sabía mucho De ese tema Le hablé Le mostré fotos Sin decirle Lo que pasaba Y me dijo Vos acá tenés Un demonio Pegado al lado tuyo Yo no le creí En ese momento Le dije Un demonio No puede ser Y ahí fue donde Me dijo Sí Tenés un demonio Es Una nena Tiene una apariencia De una nena No le ves El rostro no se lo ve Le ves los ojos nomás Te va secando por dentro Y todo lo que esté Alrededor tuyo Va matándolo O se va alejando Ahí sí Empecé a creer Porque es lo que yo vi Sin que yo le diga nada Hizo unas cosas Él Y la vi a la nena Parada Directamente al lado de él Pero en este O sea Ella La nena siempre la veía Con el pelo Hasta la cintura Todo tapándole la cara La vi con el pelo corto Le dijo Quédate tranquilo Que No te va a molestar más No te va a parecer más Y así pasó Bueno Muy bueno el programa Gracias Espero que les haya gustado Si lo pueden llegar a pasar Sí, claro Se los voy a agradecer Saludos a todos Saludos Todas las chicas bebaneras Hacer una historia Hacer una historia En Instagram Etiquetándome en Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Anunciándome Cómo sería el festejo Las invito Las invito a las chicas bebaneras A grabar una historia Mirando a cámara Subirla Etiquetándome En Arroba Héctor Locutor OK Instagram Héctor el festejo Con las chicas bebaneras Las espero Estamos en vivo Voy a cerrar el vivo de Instagram Así puede entrar Azul Al estudio Y así podemos seguir adelante Hasta las doce de la noche En vivo Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres En Twitter usamos numeral Me pasan cosas paranormales Hola Jorge Adrián Herrera En Twitter Hola Majo Itzi Yo tenía una amiga que era May Tan amiga que enterró mi nombre En el cementerio Cada una cantidad de años Me enfermo de la nada Renueva el trabajo Dice Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Estamos completamente en vivo Tengo algo más para decirles Porque me lo están pidiendo Once de la noche y seis minutos Este viernes es mi cumpleaños Y el mejor regalo que me pueden hacer Es un aporte bebanero Para que tras noche paranormal Siga al aire Pueden hacer su ayuda bebanera A este alias Bebana.cursos.hector En Mercado Pago Así comienza Esta trasnoche Hoy hablamos de misterios Y de milagros Noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio En duplex con Radio Concepto Bebana Porque ahora Tu celu es la radio Señoras y señores Bienvenidos a los que van llegando ahora A este ritual radiofónico Hoy usamos numeral Me pasan cosas paranormales Numeral Me pasan cosas paranormales Si estás ahí ya puedes usar el hashtag Numeral Me pasan cosas paranormales Numeral Me pasan cosas paranormales Él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología Doctor en Psicología Social Magíster en Psicoanálisis Es mago blanco Es escritor Conferencista Y mucho más Y hoy en esta super noche de lunes 8 de febrero Nos va a abrir el consultorio Para poder responder a todas tus inquietudes En el 11 27 84 107 3 O en el hashtag numeral Me pasan cosas paranormales Señoras y señores El maestro Antonio Lacera Hola Antonio Estás ahí Acá estoy Acá estoy Héctor Escuchando el programa Este hashtag Es realmente revelador Porque me preguntaba Pero en estos tiempos Habrá alguien a quien no le acontezcan cosas paranormales Claro Habrá alguien que no le estén pasando cosas que están al lado de lo normal Pero estoy seguro que no Todos de una u otra manera Estoy seguro Estamos atravesando situaciones Que uno se pregunte Dice Pero ¿Qué es esto? ¿Qué raro es todo esto? Bueno, eso ya es paranormal Claro Quiere decir que ya nos sacó De la normalidad De lo cotidiano De lo esperable Y surge algo diferente Estamos viviendo así No hablo de la Argentina Hablo de todo el mundo Es cierto Hablábamos fuera del aire Bueno, el clima que hemos tenido en estos últimos días Estas últimas horas Hoy En Buenos Aires Con un clima gris Me lo pareciera verano Y cosas que ocurren en distintos lugares del país Donde, por ejemplo Nieve en el norte de la Argentina En pleno febrero Una locura Sí Sí Te digo más Haciendo humorismo Con los amigos Nos estábamos mandando Unos mensajes de texto Que decíamos Bueno Pasemos bien Este lunes De verano Con el clima invernal Claro Porque estamos en verano Y la semana pasada Es lo mismo Y amigos y conocidos Me mandaban fotos De la zona andina En Jujuy En Mendoza Con nieve Y me decían Pero cómo En junio o julio No nevó Y está nevando ahora Junto con eso Uno de los miembros De mi equipo Que Sus estudios En armonización Técnicas Vibratorias Todo lo hizo en la India Esta mañana Me despertó Con un llamado Diciendo Ahí donde estuve En esa zona Donde está el monasterio Bueno Un glaciar Se partió al medio Hasta ahora Ya está en todos los medios Se partió al medio Hay como 20 muertos Estoy hablando De los montes Himalaya ¿Qué pasó? Que se partió el glaciar Un glaciar De miles y miles De años Todo el planeta Te digo Está respondiendo Al hashtag Que estás usando Nos están pasando Cosas paranormales Cosas que la gente Siente Intuiciones Cosas que después Ocurren Y que alguien Nos dice Pero justo Se me había venido Hace unos días A la cabeza No pasará tal cosa Pasó Estamos viviendo Un mundo Paranormal Realmente Y como vivimos Este mundo paranormal Hoy es Noche de consultorio Numeral Me pasan cosas paranormales O por el Whatsapp 11 27 84 107 3 Te parece Abrimos este Cuestionario Que hace la gente Claro que sí Claro que sí Bueno Primera pregunta Para el maestro Antonio Laceras Adelante Hola Héctor Quería que le preguntes Al maestro Que pasa si siento Presencias En la noche Porque Yo voy a la casa De mi viejo Muchas veces he ido Y en la noche Hay veces que no puedo dormir Y siento como que Hay alguien ahí Y me han contado Que ahí ha muerto Mi abuela Por parte de padre Y quería saber Si puede ser eso O puede ser otra cosa Bueno Concreta la pregunta Antonio Puede ser eso O puede ser otra cosa Pero tiene que ver Con lo que estábamos Hablando recién Me doy cuenta Que el año pasado Con el tema De cuarentena Pandemia Y ahora Como continuamos Muchas personas Que antes No prestaban atención No se dedicaban A prestar atención A esa sensibilidad Que todos tenemos Ahora eso está vigente Y entonces Empezamos Sobre todo Por la noche Desde ya Siempre ha sido así Estamos más sensibles Por el cansancio Por ese estado crepuscular Entre que me duermo Y todavía no termino De dormirme Y ahí empezamos A sentir cosas Que antes No le prestábamos atención Que puede ser Como ya lo hemos dicho Acá en el programa En otras ocasiones Pueden ser Por supuesto Espíritus de desencarnados Pueden ser Otros fenómenos Que ocurren A nuestro alrededor Y que son justamente Paranormales Lo importante Lo importante Es subrayar Que nunca Estas presencias Implican algo malo Para uno En los únicos lugares Donde los fantasmas Y las presencias extrañas Son enemigos Atacan Vienen a Hacernos daño Es en las novelas Y en las películas Hollywoodenses En la vida real Jamás Bien En vivo Numeral Me pasan Cosas paranormales Dejen su pregunta En el 11 27 84 107 3 Hola ¿Cómo estás? Héctor Rossi Un saludo para vos Y para todos los que Hacen la tarde Es una consulta Para el padre Laseras Para Antonio Laseras Estuve en sueño Extraño Soñaba que caminaba Por un cementerio Donde Todas las tumbas Estaban Con gente Como si fuese Un día así El muerto El día de los muertos En México Una cosa así Lo más extraño Que hace 20 años Que padecieron Madre Y jamás La soñé Pero En este sueño La veía Con el pelo largo Sobre el cajón O sea Dentro del cajón Pero La mitad del cuerpo De la cíndula Para arriba Sobresalía del cajón Como si estuviera recostada Impacta En la veía Con el pelo largo Y mi mamá Dejó de usar El pelo largo Unos 10 años Antes de desmayercer Y O sea Yo no me veía Ni en el sueño Pero yo era como Una cámara Que caminaba Filmando Entre el cementerio Un cementerio Que jamás En mi vida Lo he visto Y bueno Me gustaría Saber Que significa Que significa Que puede ser De ahí a muchas gracias La radio está buenísima La escucho todas las veces Que puedo Soy Marcelo Camionero de Mendoza Bueno Antes de morir Pero que él no se podía ver a sí mismo Era como una cámara Suspendida Dice en el aire Que iba tomando Esas imágenes Bueno La pregunta que te hacía Es que puede llegar A significar Esto que vivió Que soñó Es un claro Claro Sueño De manifestación De deseos Es el deseo De reencontrarse Con la madre Con la imagen De esa madre Diez años Antes de desencarnar De esa madre Plena De cabellos Largos Esa madre Que lo debe haber Acompañado Y lo debe haber Ayudado En tantas cosas De las que debe haber Tantos buenos recuerdos Claro Alguien nos dirá Pero sí Pero el sueño Ocurre En el cementerio Obvio Porque el soñante En su psiquismo Conoce que la madre De desencarnado Pero por lo menos Por ese juego Onírico Aunque sea En el cementerio Pero la estoy viendo Me reencuentro Y me reencuentro Con aquella madre De la época De esplendor De antes De lo que La llevó A desencarnar Este Y es un claro sueño De manifestación De deseos El deseo De volver a encontrarse Con la madre Que lleva Tanto tiempo Muerta 11-27-84-1073 Hola Héctor Quería que le preguntes Al maestro Que qué pasa Si siento presencias En la noche Porque yo voy A la casa De mi viejo Ya saliste Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Patricia Salto Bueno Te mando este relato De una situación Que viví Que explica Justamente La foto Que te compartí Hace unos días Atrás Del Hotel Edén En el 2017 Viajé con mi marido A Villa Carlos Paz En Córdoba Para vacacionar Y la misma noche Que llegamos Habíamos ido A La Falda A visitar El Hotel Edén Que es un hotel Que realiza guías De día y de noche Y de noche Cuentan relatos De experiencias Paranormales Que vivieron Tanto los guías Como los cuidadores De ese hotel Que es un hotel Que estuvo mucho tiempo Abandonado Y ahora están refaccionando Y también de gente Que va y lo visita Bueno Nosotros esa noche Fuimos Empezamos a hacer El recorrido Llevamos dos cámaras De foto Una comisión nocturna Y una común Nos quedamos detrás De todo el grupo Y fuimos sacando fotos Lo que nosotros captamos Que fue lo que te compartí Fue la foto De una nena En uno de los pasillos En la primer planta Del hotel En donde Cuentan Que es una nena Que era hija De un doctor Que fallece Por tuberculosis Y que se la suele ver Tanto los chicos En visitas diurnas Dicen que hablan Con nenas O que una nena Lo llama para jugar Y nosotros Parecería ser Que lo que captamos Fue a esa nena En la visita nocturna Nosotros esa noche Lo que sí recordamos Que sentimos En ese momento Fue mucho frío Y sensación De que te están mirando Igual el hotel Realmente es Terrorífica Toda la guía Todo el recorrido Que uno hace Y en todo momento Son hasta que hay mucha actividad En el hotel Y sentís que te observan Recuerdo que en ese pasillo Se sentía más frío De lo común Esa noche Nosotros terminamos Todo el recorrido Volvemos al hotel Nos estábamos parando Y nos vamos a dormir Al día siguiente Revisamos las fotos Que habíamos sacado Empezamos a hacer zoom A ver si habíamos capturado algo Y encontramos esta foto Que es la que te compartí La verdad Que nosotros nunca La compartimos Esto nos pasó en el 2017 Y el año pasado Con todo esto De la pandemia El hotel Decía hacer Una visita Virtual Justamente Antes de reabrir Las visitas Presenciales Y entonces Yo le comparto Esta foto Que había captado Hace unos años atrás El guía de ese momento Que estaba dando El relato Fue el mismo Que habíamos tenido Nosotros esa noche Como guía Me pidió que le compartiera La foto Y me contactaron A su vez Dos equipos Paranormales Que contacta Y que trabajan Con el hotel Para que les comparta La foto Para chequear Si es que no tenía Ningún tipo de filtro Ni ningún tipo De modificación Le compartimos Las fotos Y ambos equipos Nos dieron La veracidad De la misma Así que bueno Quería contarte Esta historia Ojalá puedas Compartir la foto En tus redes sociales Para que el resto De los oyentes Las puedan ver Y bueno Y la radio Es lo más Y vos también Así que te mandamos Un beso enorme Muchas gracias Bueno La foto Yo ya la compartí En mis redes sociales Con el hashtag Numeral Me pasan Cosas paranormales Pero también La tiene Antonio Para evaluar Vos estás en tu casa Mirando la foto Y Antonio También la tenés ahí Frente a tus ojos Exactamente Y estaba mirándola Con detenimiento Lo primero Que quiero decir Es la importancia De esta posibilidad Que la tecnología Nos da De llevar En un celular Una cámara fotográfica Una filmadora O en este caso Como hizo esta gente Llevar equipos Fotográficos Modernos Y adecuados Para fotografiar Y filmar En la oscuridad Y también A la luz del día ¿Por qué? Porque durante Mucho tiempo Estas apariciones Fantasmales Que esto es De lo que se trata acá Que claramente Estas apariciones Fantasmales Fueron tachadas Por los escépticos Por gente Que no tiene suficiente Tendrá mucha formación En otras cosas Científicas Pero no en estos temas Entonces Era fácil Rotular Son sugestiones Habrán alucinado Lo que pasa Es que esta gente Lleva predispuesta A ver Y vio cualquier cosa Una sombra Bueno Tenemos La mala noticia Para esos escépticos De que las cámaras Fotográficas Y las filmadoras No se sugestionan Entonces Cuando tenemos Esta documentación Irrefutable Bueno Señores Aquí hay que explicar De qué se trata esto Y se trata De hechos Acá ya no vamos a decir Paranormales Sino claramente Parapsicológicos No hay duda Que por razones Que no vamos a explicar ahora Porque sería muy extenso Hay distintas explicaciones Pero No hay duda Que en determinados lugares Por cosas Que han sucedido En esos lugares Se produce Lo que ya Los antiguos Metapsiquistas Antes de la parapsicología Llamaban Fenómeno de impregnación Es decir El lugar Queda Sometido A apariciones A presencias Sonidos Podría ser también sonidos Y La gente Con alguna Sensibilidad Le ocurre Lo que dice La oyente Si nosotros Nos dábamos cuenta Algo sentíamos Como que hubieran Unos ojos Que lo están Viendo a uno Bueno De hecho No son ojos humanos Pero sí Hay presencia El Hotel Edén Es un lugar Interesantísimo Para investigar Por toda su historia Desde hace Más de 50 años Hay Relatos Testimonios De este tipo Hay Multiplicidad De fotos Que se han tomado En su momento Hubo gente Que grabó Lo que en parapsicología Llamamos Psicofonías Es decir Dejas el grabador Solo Funcionando Y volvés Una hora más tarde Digo Una hora Puede ser dos Tres Lo que dure La cinta Y cuando Hacés el relevamiento De lo grabado Aparecen voces Sonidos Extraños Gritos Aullidos Bueno Todo producido Por el lugar Ahora obviamente No por seres humanos Claro Hotel Edén Es un ejemplo Clarísimo De fenómenos Parapsicológicos Dios Esta foto Que están viendo Todos En numeral Me pasan cosas Paranormales Podemos decir Que es verdadera No tiene truco No, no, no Y además Vuelvo a decir Si fuera La única Bueno Con qué cosa Rara Nos encontramos Pero Hay mucha gente Que ha sacado fotos Y ha hecho Filmaciones Figuras así Humanas Acá Parece una chica Pero en otras ocasiones No ha sido La figura De una chica Sino una persona Grande Es más Y una persona Grande Atravesando La pared Claro Con la mitad Del cuerpo Ya metido Dentro de la pared Interesantísimo Bueno Pueden compartir También esa foto Numeral Me pasan Cosas Paranormales Cerramos el consultorio Vamos a volver Con Antonio El próximo jueves Pero antes ¿Cómo hacen para Escribirte a vos En redes sociales Para adquirir tus Libros O tomar un curso? ¿Cómo te conectan Antonio? Bueno Todas las formas De comunicarse Incluso Mi mail Todo Y Los que quieran Hacer algún curso De parapsicología De control mental O conseguir mis libros Todo eso está En mi web www.antonio.laseras.com Antonio.laseras.com Y en mis redes sociales Me encuentran En Facebook Mi página es Antonio Las Heras En Twitter Arroba Las Heras Antonio Las Heras Antonio Y en Instagram Figuro como Alas Heras Uno Alas Heras Número uno Al final Ahí ya tienen Todas las posibilidades Para comunicarse Antonio Las Heras En vivo con nosotros Antonio Que tengas una super semana Y el próximo jueves Volvemos en vivo Lo mismo para todos Luminoso abrazo Luminoso abrazo para vos El consultorio Del maestro Antonio Las Heras Todos tenemos una historia Sobrenatural Para contar Noche paranormal El duplex con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu cielo es la radio Héctor Rossi Presenta Presenta Tras noche paranormal El libro Veinte historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De trasnoche paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro paranormal www.libroparanormal.com.ar Hoy No se duerme La noche paranormal En duplex con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Bebana Porque ahora Tu celu es la radio Tu celu es la radio En esta super noche de lunes Numeral Me pasan cosas paranormales Numeral Me pasan cosas paranormales ¿Y qué tal si No Sería Si no fuera Este El año 2021 ¿Qué tal si Este No fuera El tiempo Que creemos Estar viviendo? ¿Qué tal Si hoy Les contamos Que Como dice La frase del meme Hemos sido Engañados ¿Y por qué Hemos sido engañados? Porque Estamos viviendo Un tiempo Fantasma Hola Azul Birenbaum ¿Cómo estás? Hola Héctor ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo arrancas la semana? Excelente Es mi mejor momento Pero ahora con este tema Que titulaste hace un rato Con la duda de Saber si Efectivamente Estamos en el año En el que creemos estar Inquietante ¿No? Si Esta curiosa teoría Fue presentada Por el historiador alemán Heribert Illig Y su colega El doctor Hans Ulrich Niemig Ingeniero Y exdirector Del Centro de Historia De la Tecnología De la Universidad De Tecnología Economía Y Cultura De Leipzig Alemania Ambos Defienden En su paper Existió Realmente La Alta Edad Media Así se titula Que los años Que transcurrieron Entre el 583 Y el 661 Y entre el 750 Y el 968 Jamás Jamás Existieron Y que los Hechos históricos Que se atribuyen A ese tiempo Serían Malinterpretaciones De la realidad Histórica Y de su Cronología Según la argumentación De estos dos Doctores Por ejemplo Por ejemplo El emperador Otto Segundo El papa Silvestre Segundo Y quizá El emperador Bizantino Constantino Séptimo Quisieron Vincularse Al significativo Número Del año 1000 Modificando Tanto el calendario Como el sistema De datación Y reescribiendo Parte de la historia Parte De esa Época Imaginada En su beneficio La aceptación De esta teoría Significaría Que personajes Por ejemplo De la talla De Carlo Magno Que nació En el 768 Y murió En el 814 Jamás existieron O acontecimientos Como la conquista Árabe De la península Ibérica No sucedió En el momento Y la forma En que nos lo han Contado Así Si esta teoría Se aplicase Y esto Es lo más Inquietante No nos encontraríamos En el año 2021 De nuestra era Sino En el año 1724 Pleno Siglo XVIII Pues tendríamos Que eliminar Casi 300 años Del cómputo Que ahora Utilizamos Los defensores De esta teoría Que son bastante Más de los que Se podría pensar En un principio Presentan Diversos Argumentos Que según ellos Apoyarían Su aseveración Por ejemplo Aseveran Que hay muy Pocos restos Arqueológicos Que se pueden Datar Con seguridad En ese periodo Por lo que La inmensa mayoría De lo que sabemos Sobre la Altaedad media Se basa En fuentes Escritas Dichas fuentes Se escribieron En diversas ocasiones Muchos años Después de los hechos Pudiendo tender Así A tergiversar Los hechos Realmente A ofrecer Informaciones Equivocadas O a dar Fechas Erróneas Por ejemplo Se ha demostrado Con posterioridad Que diversos Documentos Importantes Datados En la época De la que Hablan Estos historiadores Habían sido Falsificados Por cuestiones Políticas Y no correspondían A dichos años Como por ejemplo La famosa Donación De Constantino Que el filósofo Humanista Lorenzo Valla En el año 1440 Demostró Que era Completamente Falsa Otro de los De las hipótesis De los argumentos En los que se basan Es la falta De desarrollo Artístico En este Estancamiento Que se vivió En el desarrollo De las artes Respecto al periodo Romano Durante esos Tres primeros Siglos Que puede llegar A pensar Que el fin De esa etapa Histórica En realidad No estaba Tan lejana En el tiempo Como ahora Se coincidera Por otro lado Como no podía ser De otra manera Con esta teoría Que causó Tanto revuelo Y que Es sumamente Polémica Los argumentos En contra De la validez De esta hipótesis Son Bastos Y numerosos Pero voy a citar Dos en concreto Que son los que merecen Quizá un poquito Más de reflexión Uno de los argumentos Más poderosos En contra De esta hipótesis Es el hecho De que es una teoría Casi exclusivamente Eurocéntrica Todos los datos Que describí Hasta el momento De Carlo Magno Del Papa Gregorio Del calendario Juliano De los árabes Entrando en Europa Bueno Todo esto Pasó en Europa Son pilares Importantísimos De esta teoría Que se vinculan Que se vinculan A características Aplicables A ese continente Pero imposibles De extrapolar A otras partes Del mundo Donde se conservan Testimonios Casi Inapelables De que el periodo De que el periodo Descrito Efectivamente Existió Por ejemplo En China Quedan valiosos Restos De testimonios Del estudio De la astronomía Durante la época De la dinastía Tang Que fue Entre el 618 Y el 907 En los que se reflejan Fenómenos Como los eclipses Solares O la aparición Del cometa Halley Cuya correspondencia Temporal Con sus reiteraciones En épocas posteriores Da cabida A poca discusión De hecho Hay un gráfico Que utilizan Los científicos Hoy en día Que se llama Saros Y permite Predecir La ocurrencia Pasada Y futura De los eclipses Se pudo comprobar Que esos eclipses Descritos En la Dinastía Tang Eran ciertos Y eran precisos Asimismo Incluso Aceptando Las dificultades De datación De algunos Documentos Europeos Es muy Difícil De refutar Acontecimientos Sucedidos Fuera de Europa Como por ejemplo Por ejemplo La aparición De la religión Islámica Datada En el año 622 Con todo lo que Eso implicó En dimensiones Culturales Artísticas Y políticas Y la enorme Extensión Que consiguió El islamismo En el año 911 Como todo La teoría Del tiempo Fantasma Es una teoría Que tiene Adeptos Y detractores Y que sirve En todo caso Para hacerse Preguntas Para leer Para sumergirse En la historia En nuestra historia Y más allá De la respuesta A la que lleguemos La teoría Del tiempo Fantasma Sirve para Ponernos en situación Y preguntarnos ¿Cómo nos sentiríamos Si tuviésemos Que borrar De un plumazo 300 años De historia? ¿Cuál sería El impacto En nuestras vidas? ¿Qué pasaría Si nos dijeran Que hoy no estamos En el 2021 Sino en el 724? ¿Qué pasaría Si nos dijeran Que una parte De la historia Se la comió El tiempo? Que simplemente Jamás pasó ¿Qué pasaría Si de la noche A la mañana Nos dijeran Que tenemos Que reescribir La historia De la humanidad? Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal Indúplex Con Radioconcepto El ritual Radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral Me pasan Cosas Paranormales Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral Me pasan Cosas Paranormales Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia Real de Nieblas Del infierno En primera persona Me llamo Matías Soy de Palermo Trabajo de contador En una empresa Petrolera Extranjera Aunque mi pasión Es escalar Montañas Escalé La Concagua A los 15 años Y subí a más de una montaña A la que pocos Se animan Siempre amé El deporte Y escalar Es mi cable a tierra Para descargar Las tensiones Siempre fui un tipo Tranquilo Y odio Sentirme enojado Cuando estoy así Salgo a correr O me escapo Y trato de escalar Aunque sea una sierra No me importa Cuán grande o pequeña Sea la elevación Lo que quiero Es subir solo Descargarme Con el ejercicio Y el aire puro Y volver pacífico Tranquilo Como debemos ser todos En abril de 2018 Nos fuimos de vacaciones Con mi novia de entonces Micaela A una cabaña En medio de la nada En un pueblo cerca de Bariloche Llamado Colonia Suiza Venía estresado Porque estuvimos haciendo Malabares contables Para poder pagar Lo mínimo de impuestos Y maximizar Las ganancias De la empresa Estaba a punto De explotar Y no me tomaba vacaciones Desde 2016 Yo iba a aprovechar Para Algunos días Escalar El Cerro López De 2.075 metros De altura Mientras ella Aprovecharía Para escribir Una obra de teatro Es actriz Y estaba encarando Una obra Para la que necesitaba Tranquilidad Y privacidad Nos quedaríamos Una semana juntos Yo me iría a escalar Mientras ella escribía Y luego nos volveríamos A juntar Fuimos en mi auto Salimos a las 12 y media Del mediodía Y llegamos 7 horas Y cuarto después A Santa Rosa Decidimos parar allí Porque no quería Hacer la ruta de noche Salimos otra vez A las 8 de la mañana Del día siguiente Y a las 9 de la noche Ya estábamos En Colonia Suiza Es un lugar agreste Y bastante deshabitado En esa época del año No deben vivir Más de 150 personas Y los turistas En temporada baja Generalmente son pocos Parecía incluso Que los mismos habitantes No querían Que estuviéramos ahí En esa época del año Nos esquivaban Esa noche Que llegamos al hotel Cenamos allí Curanto Que es riquísimo Se los recomiendo Los primeros días Las pasamos juntos Estábamos felices Al cuarto día Estábamos almorzando Junto al arroyo Goye Y una vieja del pueblo Nos dijo que era mejor Que no estuviéramos ahí Que es muy aburrido Y que mejor Fuéramos a Bariloche Pero al negarnos La vieja nos gritó Van a morir Cuando la niebla llegue Tiene que irse ya Y menos todavía Tienen que andar Por el arroyo Goye O el cerro López Eso es una sentencia De muerte Están avisados Micaela quedó Muy impresionada Pero yo no Eso desató Una discusión fuerte Soy tranquilo Y no discuto Escalo montañas Para estar solo Y tranquilo La cosa quedó Tensa Y a las 4 de la madrugada Decidí ir a escalar El cerro López Para relajarme La ruta elegida No era la más directa Pero sí la más tranquila Eran 16 kilómetros Hasta la cima Debía ir al noroeste Y después al noreste Escalando paso a paso Tardaría unas 5 horas En llegar Y otras 5 horas En volver Creía que si me quedaba Una hora en la cima Llegaría a las 3 de la tarde A Micaela Se le habría pasado El enojo Y yo estaría Más tranquilo Al avanzar En medio De los cerros Que rodean El camino Cerca De laguna Negra Sentí un ligero Olor a azufre Que venía De más adelante Aunque el viento Era desde atrás Entonces Vi a muchos animales Corriendo Hacia donde yo estaba Como si huyeran Decidí volver trotando Y salir a primera hora Encontré a Micaela Durmiendo Con suerte No despertaría Cuando saliera el sol A las 8 y 20 amaneció Y mientras ella dormía Aproveché para ir Al Cerro López Les dejé una nota Diciéndole que me iba A dar una vuelta Que a la tardecita Estaría de nuevo Y que aprovechara Para escribir Tomé el mismo camino Que la noche anterior Me asombré De que los árboles Estuvieran algo corroídos Como si les hubieran Echado ácido Vi a algunos pequeños Animales muertos Que no supe reconocer Y que me parecía No haber visto La noche anterior No tenían carne Y apenas Les quedaban los huesos Avancé igual En el refugio De Laguna Negra No había nadie Salvo un abogado De olivos Cincuentón Que paraba en Bariloche También estaba escalando Y descansando un poco No diré su nombre Lo llamaré Doctor González Me cayó bien Tras cruzar unas pocas palabras Y decidimos avanzar juntos Todo lo que vi Esa noche Y esa mañana Me pareció poco confiable Y necesitaba hablar Mientras caminábamos González me contó Que era la sexta vez Que subía Escuché un montón De historias del lugar Se dice algo Sobre una niebla ¿La conoces? Me parece que es Una leyenda urbana Pero supuestamente Cada 60 años Se abre una grieta En lo alto Del Cerro López Y una niebla roja Del infierno Cae desde la cima Devorando plantas Animales y hombres No le importa qué Pero necesita alimentarse Los más viejos De colonia suiza Dicen que es Belzebú El demonio de la gula Que no le basta Con lo que come En el infierno Y tiene que comer Acá también Finalmente Llegamos a la cima Con ese abogado Pensaba en estar En la cabaña A las 7 de la tarde Estaba previsto Que la noche Llegaría a las 19.09 Y no quería pisar Ese lugar a oscuras Después de lo que Había visto anteriormente Al final Me quedé charlando Con González En la cima Hablamos de filosofía De historia De mitología Ciencias humanísticas A las que les había esquivado Pero últimamente Me interesaban El doctor González Era profesor Del departamento De filosofía De derecho En la UBA Pero dejó Al ayudante De cátedra Y se fue a escalar Porque también Tenía la cabeza quemada Cuando vi el reloj Noté que eran Las 7 y media Y que ya había oscurecido Debía volver rápido Juntamos las cosas Y empezamos a bajar Hacia el sudoeste Desde donde venía el viento A mitad de camino Hacia la laguna negra Escuchamos un crujido De piedras Que movió el Cerro López Y por poco Nos hizo caer Miramos hacia la cima Y vimos una luz rojiza Que salía desde allí Con un humo Del mismo color González me pegó Un grito Corre carajo Que esto no es joda La niebla roja de mierda Existe La puta madre Bajamos demasiado rápido A mí no me obligaba A pasar demasiado cerca De la niebla roja Si no me apuraba Tropecé algunas veces Temía no llegar Esa niebla iba hacia todos lados Incluso contra el viento Como aquella noche Que sentía el mismo olor a azufre Que estaba en ese instante Físicamente era imposible Que fuera contra el viento Corrí como nunca Mirando hacia los costados Y sobre todo Hacia arriba Para ver Que era esa niebla En la cima Logré ver asomarse Algo antropomorfo Rojizo Y demasiado sólido Para ser niebla Que contemplaba con hambre Placer y orgullo Mientras abría la boca La leyenda es cierta Ese era el mismísimo Belzebú Seguí corriendo Y al llegar a Laguna Negra La niebla estaba también Alcanzando el lugar Logré pasarla Pero una pequeña punta De la niebla Me rodeó apenas dos segundos Pero logré escapar Sentí un ardor fuertísimo El mayor dolor de mi vida Al llegar a la zona de cabañas Sentía sobre mi boca Que caía algo salado Que creí sudor Micaela abrió la puerta De la cabaña Cuando llegué y gritó Estaba nerviosa Me ayudó a entrar Me recostó en la bañera Y me abrió la ducha Me dijo que esperase allí Que iba a buscar Al dueño de las cabañas Para pedirle que mandase Un médico que curara Mis heridas de la caída Yo no entendía nada Cuando Micaela se fue Me levanté Y me miré en el espejo Mi rostro Tenía lamparones rojos Sangre de la piel corroída Los pómulos La nariz La barbilla Las cejas Las orejas Y partes del cuero cabelludo En carne viva El médico vino Y me aplicó vendajes Me recomendó Ir al hospital Esa misma noche Pero nos fuimos Con el auto a casa Micaela tomó el volante Y no quiso Que yo manejara así No paramos En ningún lado En una clínica De la obra social Me hicieron las curaciones Y aún hoy Estoy ahorrando Para la cirugía estética Que mejorará mi cara Hoy con Micaela Estamos separados Pero me salvó la vida Un sobreviviente Es alguien que sube A una cumbre En busca de tranquilidad Encuentra una niebla mortal Desciende Y agradecido De escapar Narra el terrible Espectáculo Que vio Yo agradezco también Que puedo usar ahora Barbijo Porque nadie se fija En las heridas Cicatrizadas De mi rostro Las heridas Que Belzebú Me dejó Cuando me quiso Devorar Con aquella niebla Roja Del infierno Esta historia Es real Bueno Gracias a todos Ustedes por estar Con nosotros En este super lunes Numeral Me pasan cosas Paranormales Numeral Me pasan cosas Paranormales Tendencia En la República Argentina Sigan usando el hashtag Numeral Me pasan cosas Paranormales Porque ya empieza el bonus Que es el programa Del lunes pasado Para seguir junto A nosotros Hasta las 2 de la mañana Numeral Me pasan cosas Paranormales Como siempre Tenés como dos opciones En realidad tenés tres Te podés quedar acá En Bebana Radio Te podés quedar acá En Concepto 95.5 O me podés acompañar En Canal 26 Porque ya empieza La trasnoche 26 En vivo Hasta las 4 de la mañana Así que Ahí también pueden hacer El aguante Se puede escuchar la radio Ver la tele Se puede hacer todo Sigan usando Numeral Me pasan cosas Paranormales Numeral Me pasan cosas Paranormales Si todavía no te suscribiste A Bebana Radio Tenés que saber Que esta es una radio Independiente Autogestionada Que es como una comunidad Como una familia Si te gusta el contenido Sabés que podés acceder Gratis desde YouTube O Spotify Bueno Si te gusta Ayudanos a que podamos Seguir haciéndolo Suscribiéndote a Bebana Radio Solo 150 pesos por mes Bebana Radio Es lo único Que no aumenta Es lo mismo Desde hace 3 años 150 pesos Ya no compras nada Con 150 pesos Pero nos ayudás un montón Con ese pequeño Granito de arena A poder seguir al aire Ok Te podés suscribir Entrando a www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir O Mandame un whatsapp Que diga Héctor quiero suscribirme A Bebana Radio Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 También Y lo último que te digo Es que muy pronto En el mes de marzo Vamos a sortear Nuestro teléfono smartphone Xiaomi Que puede ser tuyo Ok Es la rifa bebanera La querés comprar También para ayudar A la radio Muy fácil Metete en mi twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Tenés un tweet fijado Ahí en Arroba Héctor Locutor Tenés el link Para comprar la rifa bebanera Si no También mandás un whatsapp Héctor quiero la rifa bebanera Al 11 27 84 107 3 Estos días Esta semanita No va a estar Centro con nosotros Ustedes saben Que está Volvió de sus vacaciones La semana pasada Pero está como Encarando El inicio del año Que ya empiezan Las clases La semana que viene En días nada más Empiezan las clases Entonces está complicado Con el tema La compra de útiles Los chicos y todo Y es muy tarde Este horario para él Que se levanta muy temprano Y nos pidió Héctor Me bancás una semana Que me organizo Con los pibes Para la vuelta a clases Y el lunes que viene Estamos de nuevo Pero obvio Centro Así que el aplauso Va a ser para nosotros Para Suri Para mí Que vamos a tomar La aposta De la reflexión De Alejandro Centurión ¿Te la bancás vos? Uy No lo sé Es mucha responsabilidad Te digo Porque Centro Lo hace bastante bien Tiene mucha cancha Tiene mucha labia Pero vamos a hacer Lo mejor posible Y quiero decir algo La bendición La voy a dar yo Muy bien Así nomás te lo digo Muy bien ¿Vos sabés Que quiere decir bendición? La etimología De la palabra bendición Buen decir Bien decir Buen decir O bien decir Que en definitiva Tiene que ver con decir Algo lindo Decir algo positivo Para el otro Lo podemos hacer O sea que voy a Esta semana La bendición La voy a dar yo No fui cura Ni cerca Pero la voy a dar yo igual No sé cómo me va a salir Mientras lo bancamos Arroba Centro del Águila Te tenemos todo al afecto Vamos por eso Vamos por eso Es lo que me faltaba Ya de dar una bendición Ya es lo que me faltaba Bueno escuchen Hoy vamos a hablar De la vocación De nuestra vocación Y un poco el planteo Es este ¿Qué lugar ocupa Para vos tu vocación? ¿Qué lugar ocupa En tu vida hoy Tu vocación? ¿Quedó en un lugar De hobby? Bueno La podés practicar No sé Tocás la guitarra Cantás Lo que fuere ¿Lo podés hacer Aunque sea una vez por semana Como hobby? Bien ¿Qué lugar ocupa La vocación para vos? ¿Es tu trabajo? O sea ¿Pudiste transformar En profesión Tu vocación? Bueno Te felicitamos E imaginamos Lo feliz que debes ser Pero Si la respuesta es otra Y si tu vocación Hoy está escondida O guardada O abajo de la alfombra ¿Cómo te sentís Dejando En un lugar De postergación A tu vocación? En tu caso ¿Tu vocación En qué lugar está? No sé ¿En la lista de prioridades O en el orden De jerarquía De tu vida? Azul En la lista de prioridades Está bastante arriba Mi vocación Porque la considero Como algo Que me da mucho placer Que me hace feliz Por lo que Me gusta ir En la búsqueda De eso Que me hace sentir Cada vez más Yo misma ¿No? Y afortunadamente El 2021 Por lo menos En lo personal Comenzó Con el pie derecho Comencé En este hermoso proyecto Que es Trasnoche Paranormal Comencé En otras radios Entonces La vocación Es algo que se busca Es algo que Muchas veces Se encuentra De una manera o de otra Uno decía también Donde ubicarla Hay mucha gente Que piensa que Quizás si convierte A la vocación En un trabajo Se empieza a desenamorar Quizás con la rutina Quizás con las frustraciones Con Entrar en un ambiente De trabajo Que quizás no te gusta tanto Porque tus compañeros Tus colegas Porque No me pagan bien En sueldo Porque las paritarias Entonces prefiere Relegarlo a un lugar De hobby Y hacerlo Cuando realmente Nazca el deseo Bueno Eso queda En la búsqueda De cada uno Me parece que la vocación Hace a nuestra identidad Hace a nuestra individualidad Y hace a nuestra felicidad Más que nunca Hay que preguntarse ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué es eso que me hace feliz? ¿Qué es eso ¿Qué es eso que me mueve Por dentro? ¿Y qué es eso que me hace mover? ¿Qué me hace ir Hasta la otra punta Del mundo Y volver Caminando Porque me hace feliz Hacerlo? ¿Qué es eso que Por lo que estoy dispuesta O dispuesto A quedarme Varias noches Sin dormir? Esa es nuestra vocación Y hay que preguntárselo En serio ¿Cuál es mi vocación? ¿Y qué lugar le quiero dar En mi vida? Ningún lugar es incorrecto Hay lugares Que nos harán más felices Y hay lugares Que nos harán más infelices Pero ningún lugar Que le demos A nuestro deseo Es incorrecto A mí me llama la atención La gente que dice No, yo no sé ¿Cuál es mi vocación? Mira, yo trabajo Hago esto Hago lo otro Yo no creo Que haya alguien Que no tenga vocación Yo no creo Que haya alguien Que pueda Este Afirmar Fervientemente Y con la seguridad total De que no No tengo vocación Nada Mi vocación es Trabajar Yo creo que no Te animaste a buscar Y perdón que lo diga Porque capaz Van a decir Bueno, para vos ¿Quién sos? Para nadie Pero me gusta también A veces plantear Un lugar incómodo Para salir de ese lugar Digo, todos tenemos Una vocación Hay que buscarla también En algunos casos Es más fácil Que en otros Darse cuenta cuál es Pero todos tenemos Una vocación Que en definitiva La vocación es como Una misión que uno tiene Por cumplir Bueno, nos toca a nosotros Incorporarla Y salir a buscarla Si todavía no la encontramos ¿Y pensás que uno Puede ir cambiando De vocación A lo largo de la vida? Que de pronto A los 20 años Tenés una vocación Un deseo Una misión Como vos llamás Y quizá a los 45 Decís Che, no Hasta acá llegué Hasta acá Acá se agotó Acá se agotaron mis ganas Se agotó mi deseo Ahora me gusta otra cosa Ahora siento que estoy Para otra cosa Calculo que sí No es en lo que me pasa A mí Pero entiendo que Calculo que sí Que debe haber Gente que tiene Una vocación Y que después Se despierta otra En definitiva Nunca es tarde Esa es como La mirada me parece Nunca es tarde Así que Te queremos invitar a vos A que nos cuentes ¿Cuál es tu vocación? ¿La podés llevar a la práctica? Numeral Me pasan cosas paranormales Numeral Me pasan cosas paranormales Este es el momento En el que viene Sentú No va a estar esta semana Por lo tanto La bendición La voy a dar Yo Yo durante mucho tiempo Participé de Acción Católica En distintas parroquias En la que más tiempo estuve Fue en San Ramón Nonato Así que tengo como Muy aceitado Como es esto De dar una bendición Porque escuché muchas Si bien nunca fui sacerdote Entiendo que Tampoco hace falta Para poder desearle Algo bueno al otro Y por eso Para mí hoy El cierre del programa Tiene esta misión Yo siento que Mi misión Es despertar La vocación De los demás Lo hago en los cursos En la vida cotidiana Trato de Decirle al otro Che, ¿por qué no te fijás Que ahí hay algo Donde vos podés Hay un camino copado Que podés transitar Que te va Que va a estar bueno Siento que mi misión Es despertar Otras vocaciones Tal vez Yo me la recreo Con esto que estoy diciendo Y estoy fantaseando Y nada Estoy exagerando Pero lo cierto Es que en la vida La vida me fue mostrando Que por ese camino Todo el tiempo Viene alguien Y desde esta vuelta Del agradecimiento Me hace notar Sabés que Héctor Gracias a lo que me dijiste Pasó tal cosa Pasó tal otra Pero muchos casos Pero muchísimos De hecho mucha gente Que terminó estudiando locución Porque en algún momento Yo le dije Che, ¿por qué no probás? Entonces digo Hoy siento que mi misión Es decirte a vos Que no dejes pasar el tiempo Que esa vocación Que ahora Mientras estábamos charlando Con Azul A vos te pasó Por adelante de los ojos O por el corazón No la vuelvas a dejar pasar Que no sea una montaña rusa Que cada tanto ves Ves el asiento Viste la montaña rusa Que da la vuelta La vuelta al mundo en realidad Que da la vuelta Y vos ves Si haces foco en un asiento Lo vas viendo una vez Cada tanto Cuando vuelve a dar la vuelta Bueno Que la vocación No esté en esa vuelta Al mundo imaginaria Y que cada tanto la veas Mirala todo el tiempo Pero para que eso pase Te tenés que sentar vos En ese asiento Y agarrarte ¿Te acordás cuando eras chico Y vas al parque de diversiones Te bajaban esa barra metálica Para que no te cayeras Bueno ok Es eso Agarrate de esa barra metálica O de tu vocación Y vos no la sueltes Porque acá la responsabilidad Es tuya Vos no la sueltes Si te incomoda Esto que te estamos diciendo Bueno Bienvenido sea Porque también De lo incómodo Sale lo bueno Hay una canción de Cerati Que no me acuerdo cual es Que dice Sacar belleza De este caos Es virtud Entonces Bueno En este momento De caos mundial Saquemos la belleza De nuestra vocación Y pongámosla en práctica Y no hay vocaciones chiquitas Ni tampoco Es más el que transformó En profesión Su vocación Que el que la tiene Como un hobby Conectarse con la vocación Es la magia de la vida Así que yo te deseo eso A vos hoy Que te conectes Con la vocación Ahora que te vas a dormir Y que mañana Que va a ser otro día Este un poquito más cerca Te gustó lo que dije Espectacular No, no, no Estoy boquiabierta Gracias, gracias No pensaste en hacerte cura No, no La verdad es que no Pero Me gusta también Empezar a charlar Le cuento a la gente Que no hay un guion de esto No es que yo sé Lo que voy a decir Es empezar a charlar Pero te conectas Con una energía especial Que domina la escena Que surge